Hay veneno en mi cerebro y en mi sangre, es una de las frases del nuevo sencillo de Kelsey, pero también de una desgarradora confesión, ya que en este tema la cantante reveló a sus fans los problemas de salud que está enfrentando, pues ha sido diagnosticada con lupus y leucemia. Tal como lo había prometido en la mañana de este 4 de junio, la famosa cantante compartió con el mundo entero el primer corte de lo que será su nuevo disco. Sin embargo, lo que pocos imaginaban es que en él abriría por completo su corazón, con las intenciones de detallar la lucha que ha llevado en silencio durante los últimos meses. En pocas palabras, tengo suerte de estar viva, escribió la cantautora junto a un video en el que documentó parte de su proceso médico, como algunos de los tratamientos y su cambio físico, pues ambas enfermedades la han deteriorado. Me siento como una anciana, me dije a mí misma que me doy dos años más para estar enferma, a los 30 voy a renacer y me veré super sexy, y tendré mucha energía y podré volver a ser mis 20s. Se le oye decir en la primera parte del clip, mientras frota sus piernas por el dolor. Para la joven cantante de 29 años, sin duda alguna vivir con estas dos graves enfermedades es una lucha constante, de la que espera salir victoriosa. O al menos, eso es lo que retrata en su conmovedor sencillo. Cuando te conocí, dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo. Sé que no es el fin del mundo, pero podrías pasar por mí a las 8, porque hoy comienzo con mi tratamiento. Es otra estrofa de la canción. Ante la inesperada noticia, miles de seguidores le han dejado ver sus muestras de cariño y apoyo. Dentro de su post le han escrito mensajes de solidaridad como, Te amo hasta el fin de los tiempos. Estamos juntos en esto. Eres tan fuerte. Gracias por compartir esto con nosotros para poder darte todo el amor. Te mereces todas las bendiciones que vienen para ti. Estoy tan orgullosa de ti. Te mando fuerza y salud. Sigue luchando, estamos rezando por ti. Por favor mantente fuerte. Nuestro corazón está roto por ti. Son algunos de los mensajes que pueden leerse. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.